¿Qué es el esfuerzo que hace la comunidad a través del presupuesto municipal? Es una lástima que sea tan poca el dinero para atender tanta necesidad que tiene la gente más pobre. Sin embargo, pues como hay 100 o 120 proyectos, yo sugiero concentrar en 10, pero que generen impacto. O si no, eso se atomiza y no se nota, no se ve. Y la gente al no sentir ese mejoramiento de condiciones de vida, no quiere el programa, no lo aprecia, no lo apoya. Entonces yo lo digo, concentrémonos en 10, no en 150. Y verá que eso produce un efecto mucho más positivo que el que produce atomizar la plata. Muy importante porque se está dando avance frente al tema de inclusión laboral. El señor alcalde se había comprometido con incluir personas con discapacidad en la administración pública y en los entes descentralizados. Esto se está dando. Todavía hay un grupo de personas y hay hojas de vida de algunas personas con discapacidad que están pendientes para que se puedan incluir en las diferentes secretarías de despacho o entes descentralizados. El pedido es que por cada secretaría hayan mínimo dos, ojalá hayan más, personas con discapacidad laborando en la alcaldía de Bucaramanga. Esto le daría un gran avance a nivel nacional porque sería pionero Bucaramanga en poder... Ya hemos cumplido el 40%, al cumplir el 100% esto le daría ejemplo, le daría a todas las ciudades, que Bogotá, Medellín, que son ciudades primarias, en poder lograr esta adquisición. ¡Gracias!